¿Qué es el día perfecto? Un paseíto y no tener que preocuparme de nada. No lo he encontrado. Esa es mi salto. Un día perfecto sería ir al fútbol, a un Barça-Real Madrid, que ganara el Madrid 0-20. Además fuera en la final de la Copa de Europa. Y luego me iría a tocar un concierto y luego me iría a copiar con mi novia y mis amigos. Y sería el tío más feliz del mundo. Imagino que otra de otras cosas diría otras cosas, pero a mí para eso sería perfectísimo. Bueno, para mí un día perfecto sería el día aquel en que me levante positivo, en que no discuta con nadie, que todo lo vea bien. Y digo no discuta con nadie porque en este mundo que vivimos es muy difícil no discutir con la gente. Y como para toda la gente, pues sería llegar al final del día y decir que has hecho cosas positivas o que te ha ido bien. Y aún así, en el momento en que llegas al momento de apostarte, pensar que el día perfecto aún está por llegar y esperarlo pues con muchas ganas. Un día perfecto es dormir mucho, descansar mucho, comer mucho y irte mucho de juerga hasta que sean tres días perfectos, por lo menos. Pues la verdad es que no pido gran cosa. Un día, pues como yo, de montañar, soy bastante así, soy batería. Pues levantarme por la mañana, desayunar, comprar un periódico, porque es lo que ha pasado, una buena comida. Bueno, una buena comida, me da igual de qué. Y le daré un mensaje, componer, tomarme luego unas copas con los amigos, estar con la chavada. En fin, estar con la gente que quiera, la verdad es que le pido grandes cosas. Y un día perfecto para mí, pues sería mi campo con mis perros y mi hija y mi mujer y mi bicicleta, por supuesto. ¡Sacárame de aquí! Recapacita, recapacita. Recapacita, recapacita. Recapacita, recapacita, personagens y beatenercercal, industrial maruru, que debería de ser un gran comandante billahi, y yo fui a la compañía con mi disco bajo el brazo y le dije tomad y la verdad es que tuvieron buen ojo, buen oído porque les encantó, firmamos contrato, fue nuestro primer contrato profesional y fichamos por tres discos, tres años y nada, pues a partir de ahí empezó la cosa a ir más rápida ya teníamos Mago Dios una formación estable que hasta ahora sigue en pie y decidimos, salió el disco a la venta fue bastante bien, no todo lo bien que yo quisiera porque yo lo he dicho muchas veces, Jesús de Chambri es uno de los mejores discos con falsa modestia aparte que se han hecho en España, incluso puede que mejor que la leyenda de la mancha no digo que guste más o menos, sino que en su momento es un disco mucho más arriesgado que la leyenda de la mancha luego os cuento por qué, y bueno pues estuvimos haciendo galas, estuvimos haciendo conciertos ya os contaremos más conciertos, digamos que se nos han quedado aquí esta carta que decimos hace luz, que señoría es un mágico latido, me acabo de solicitar mi nombre es Judas, me disto por la cabeza y se rompe, escribiendo tantos años yo solo me confia en tu lado yo estoy hablando, mi manda es espacificando bromos con fe y a mis hermanos, hace calzolas, sandales del pescador, y al rebaño doy mi penición Hago grutes con los dedos, me caudo dinero con mis manos El poder mi señor, juda, señor La iglesia lloré vestido, luz y perchona Emocionado y sorprenderá mi maestro Veinte monedos de oro me han pagado Me rodeo de mí, mis estroceros de lo posible Mi esposa será tu objetivo y aprendiendo Solamente los abusos de mis dos Atando el motivo, atando la comunión Financiamos el plazo nuestra mansión Aplicando las sandalias del pescador Y al rebaño doy mi bendición Hago grutes con los dedos, me caudo dinero con mis manos Mi señor, el poder no va a ser yo Affecando las sandalias del pescador Llegó un momento que la gente ya nos empezaba a conocer, pero ¿de dónde viene Mago de Oz? Mago de Oz venía de un primer disco, ya os conté, con otro cantante, con otra formación, con otra compañía. Entonces hablé yo con Goyo, con Pablo de la compañía. Pablito, un saludo. Y yo dije, yo creo que es buena idea, Pablo o Goyo, que la gente conozca de dónde viene Mago de Oz. Vamos a coger los mejores cinco temas del primer disco, que aún así hoy en día es muy difícil de conseguir. Y vamos a coger los mejores cinco temas, vamos a lavarles la cara, vamos a actualizarles, vamos a volverlos a grabar y que José y Frank los toquen. De ahí nació La Bruja. Paradigmas del mundo de la música, que ese MNLP, que se llama Mago de Oz, aunque casi todo lo conocéis por La Bruja, que es la portada de La Bruja. El MNLP tuvo muchísimo más éxito que el Jesús de Zanberi. Gracias a ese disco nos salieron muchísimo más contratos para tocar en directo. Llenamos Canciller. Te seccionaré el cerebro por la oreja con un aspirador, te arrancaré tu sucia lengua por decir que hoy es el rock and roll. Te sacaré tus lindos ojos y nos bañaré con bus y alcohol, una inyección de energía, nena, es la solución. Cariño, se ha terminado, que rompan mi guitarra esta vez, que escondas todos mis discos, te volvías, nunca te olvidé. Oh, 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 oh. Te voy a contar las venas con mi maquinita de afeitar Te arrancaré las tetas y en la herida debo echar el sal Maltrachos de con sus señoras y en los dedos del rock, rock, rock Amputéle las piernas y luego métalas en formol Cariño se ha terminado, quiero rompar mi guitarra otra vez Y escuchas todo, me disto, te voy a mojar contra el bidet Oh, oh, oh